hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal y si hoy sacando o tratando de sacar o consiguiendo el evento ruleta o tienda de la tienda angelical que la tienda angelical ya que aquí se encuentra el emote que está mejor que este sí señores así que quédense a ver toda la información porque lo que se viene va a estar buen ardo así que vámonos porque hay un truco hay un truco para conseguirse un 90% de descuento sí un 90% de descuento en esta cuenta aquí como están viendo aquí jose chile estoy en chile para nuestra región va a llegar ya muy pronto a la medianoche si ya no está llegando porque a veces los eventos los adelantan entonces tengan un poquito de paciencia así que venga chip acá aquí es esto más que todo es para los cracks que no han recargado que van a conseguir un descuento súper 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 rápido así como es 90% de descuento así para mí porque en esta cuenta no recargo y además grena free faller está dándoselo a la mayoría de cuentas ya que saben que tienen muchos eventos encima entonces quiere dar todo lo más rápido además esta es que no es la gran cosa que digamos que tú digas me me dan ganas de conseguirla o algo por el estilo no es así pero bueno yo creo que más que todo tú mucho vamos por el emote de anita ese mote que es el premio pues secundario por decirlo así para poder conseguir ese mote pues tienes que hacer una compra o cambiarlo ok como ven lo cambiamos y vale 59 diamantes el emote twerking twerking aquí también de lo que es súper 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 fácil no es nada del otro mundo lo cambiamos lo compramos por 59 diamantes y pues aprovechar el book estas son las recompensas secundarias por decirlo así está como bien primordial este si lo quieres conseguir por 500 150 diamantes ahí está la oportunidad y pues aquí está la oportunidad de seguir comprando ojo si tú compras lo que quieras ese descuento no va a cambiar ok puedes comprar 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 que todo te va a salir por no un descuento del 90 por ciento así que ahí está la información ahí está pues como quieres saberlo o como quieres verlo así que pero te sea ayuda está épica info y nos estaremos viendo hasta la próxima bye bye pelones adiós 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 adiós